Pues cuando Daniel en el foso cayó, ángeles Dios envió y lo cuidó. Y de los leones Dios lo protegió, pues a sus ángeles Dios envió. Y cuando Noé en el arca entró, ángeles Dios envió y lo cuidó. Y dentro del arca Dios lo protegió, pues a sus ángeles Dios envió. Y cuando Moisés era un tierno bebé, ángeles Dios envió y lo cuidó. Y dentro del sexto Dios lo protegió, pues a sus ángeles Dios envió. Y cuando David al gigante venció, ángeles Dios envió y lo cuidó. Y frente al gigante Dios lo protegió, pues a sus ángeles Dios envió.